Night to night, conversando con Jesus Christ, son mi gozo, ey Me levanto y me pongo de rodillas, le doy las gracias por un nuevo día Desde la ventana veo como el sol brilla, y le pregunto cuando se va a abrir la rejilla Tú me respondes, cógelo con calma, el coco algún día se va a caer de su palma No te daré la libertad física que quieres, hasta que sepa que libre es tu alma Y yo te guardo de lo que te atacan por la espalda, yo te amo y mi amor siempre te respalda Eres mi hijo, por eso en ti me fijo, y cuando me adoras en ti me regocijo Dios mío, quiero hacerte otra pregunta, porque será que contra mi hay mucha gente junta, ok Es que, como yo te amo, el diablo conmigo tu alma se disputa Pero no te asustes, porque él es el que se asusta, cuando conmigo llevas una vida justa Pero, dime, como ser bueno en este mundo, donde hay maquinaciones por segundo Y a veces caminando, siento que me hundo, la guerra de la sociedad contra el vagabundo Oh, esto viene de lo profundo, así que no digan que es un contenido absoluto Jesús, comprendí que nada soy sin Jesús, que lo que él hizo en la cruz fue para darme luz Luz, luz, y para sacarme de la oscuridad, si él es el camino, la vida y la verdad es por eso Que le doy mi voz, porque si no es por él, nunca llegaré a Dios El mundo te ofrece traición y dolor Protección ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Á!